¡Suscríbete al canal! Y uff, la verdad es que ni contestarle a todos Porque me da un tic en el ojo Cada vez que veía por ahí sus faltas de ortografía No les voy a mentir Yo también les contestaba de la misma forma Nada más para burlarme de ellos Y ponía yo faltas de ortografía Y casi me crucifican los hijos de ¡Hola! ¿Y ustedes qué? Pero en fin, la hipotenusa Muchos de los comentarios fueron por las vacaciones De Semana Santa y Navidad ¡Ridículos! ¡Ridículos! Son vacaciones de invierno y verano Nada tiene que ver con la religión Además, esos días sí están marcadas por ley Para ser descansadas Si no sabes de lo que estoy hablando Te voy a dejar la liga de mi video Con mi superactuación Y todos los comentarios Que también te voy a dejar comentarios por aquí Para que te des una idea de lo que estoy hablando Hablando de eso, el video del día de hoy va a tratar de el verdadero origen de la Navidad Y antes de que comiencen con su ¡Esta investigación ni siquiera es tuya! Yo ni siquiera hago investigaciones ridículos ¡Qué puta hueva! Nada más hago los videos de YouTube para ustedes Y les voy a dejar la liga con el origen de la información Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! ¿Cuándo comenzamos a cantar villancicos y a decorar árboles? ¿Por qué Santa tiene un traje rojo, un trineo y ocho renos? Detrás de esta tradición moderna Hay una historia secreta Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos Otros están ligados al comercio Prepárense para conocer la verdad que se esconde detrás de estas fiestas Esta es la verdadera historia de la Navidad Cada año, antes de llegar diciembre Comienza a parecer que ya es Navidad Hace frío Y las ciudades se adornan cada vez más pronto Si no mames, ya quieren adornar en julio Todas las calles en diciembre se adornan con luces ¡Muchísimas luces! ¿Cuándo se crearon las primeras luces eléctricas de Navidad? Fueron creadas en 1982 por Edward Johnson Luego decidió General Electric Que sacó a la venta la primera serie de luces con 24 bombillos Esta idea brillante se le atribuye a un operador telefónico de Nueva Inglaterra La inspiración vino de su trabajo en la compañía de teléfonos De los bombillitos en el panel de las primeras centrales telefónicas surgió la idea de crear lo que hoy conocemos como luces de navidad Al igual que las luces, hay otras costumbres navideñas que su origen es igual de oscuro pero real Y eso explica por qué las personas hacen cosas tan extremas en diciembre Por ejemplo, cortar un árbol y ponerlo en medio de la sala Más de 30 millones de personas lo hacen antes del 25 de diciembre Es una tradición que se remonta a unos 2000 años atrás Y que formaba parte de una celebración anual de los pueblos del norte de Europa Cada diciembre, en el día más corto del año, se produce el solsticio de invierno Era el día más oscuro del año Pero al mismo tiempo representaba la esperanza de días más largos Por eso, las antiguas tribus celebraban por 12 días lo que ellos denominaban las fiestas de Yud Se almacenaban las cosechas, se debían matar algunos animales Porque no se les podía alimentar durante los días de invierno Así que había mucha carne a disposición Hacían cerveza, era el momento perfecto para un festín Los nórdicos hacían arder un leño gigante durante los 12 días que duraba el festín Y metían pinos, abetos y acebos en sus casas La idea se fue difundiendo por los siglos hasta incorporarse a la Navidad actual No siempre es fácil ver como las costumbres modernas están conectadas con antiguas tradiciones ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años? Para los cristianos la Navidad simboliza el nacimiento de Jesús Pero, ¿de dónde sacamos todo lo que sabemos al respecto? En el Nuevo Testamento hay dos fuentes de información sobre la Natividad Están en el Evangelio de Mateo y el de Lucas Ninguno hace referencia al otro porque quizás no se conocían Y cada quien nos cuenta una versión diferente sobre el nacimiento de Jesús Lo que hacemos es combinarlas para tener una visión más completa En el Evangelio de Mateo se menciona a la estrella de Belén Y a los tres reyes magos que le llevaban presentes al niño Jesús Los presentes ofrecidos tienen un gran valor simbólico Y son muy significativos ya que honraban al niño que acababa de nacer en un ambiente humilde Pero allí hay un mensaje acerca de si debemos reconocer este nacimiento como humilde Pues él es un rey Este es el comienzo de la tradición navideña de dar regalos en Navidad Pero nadie sabe realmente cuándo inició Porque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús Y por eso los cristianos no celebraban los cumpleaños Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nació el 25 de Diciembre? Mucho antes de esto los romanos celebraban muchas fiestas paganas Las fiestas nacían mayormente en Diciembre Las fiestas de fin de año fueron la base para la Navidad Moderna Una de ellas eran las Saturnales o Saturnalias Que duraba del 17 al 23 de Diciembre Era como una fiesta normal Pero la gente vestía con togas En las Saturnales, los romanos intercambiaban regalos Como lo hacemos hoy en Navidad Los amos preparaban festines para sus esclavos Y estos tenían libertades que no tenían durante todo el año Luego llegaban las fiestas de fin de año Que duraban 5 días donde todos se la pasaban muy bien Entre las Saturnales y el Año Nuevo El 25 de Diciembre celebraban el nacimiento de un dios romano El 25 de Diciembre se honraba a los dioses Mitra y Sol Invicto Como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno Celebrado en las tribus del norte de Europa Los romanos también encendían fogatas y velas para espantar la oscuridad Y es de ahí que surgieron las luces navideñas modernas El solsticio de invierno es el día más oscuro del año Sabes cómo es al levantarte y ver que está oscuro Y así será todo el día Solo esperas a que el sol vuelva Los paganos en todo el mundo celebraban ese día Y para los romanos Era una de las celebraciones más importantes Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma En el siglo IV los líderes decidieron adoptar muchas fiestas paganas Sin embargo la iglesia sigue adoptando muchas tradiciones ancestrales Por lo tanto surgieron dos concepciones de la navidad Una religiosa y una más terrenal En las iglesias se celebraba esta fecha con mucha solemnidad La gente se reunía y encendía velas Era lo que se hacía en Nochebuena Pero fuera de las iglesias, en las casas y en las plazas La navidad era visto como una festividad Simplemente para embriagarse Mira wey, igual que ahora A la larga esta forma profana de celebrarse Se infondría a la religiosa Y eso llevó a los protestantes a prohibirla en cualquiera de sus formas A nuestros ancestros sería difícil reconocer la navidad moderna Pero si piensan que en los siglos pasados era una época idílica de paz Se equivocan Al principio la navidad era más terrenal, desenfrenada y divertida En la alta edad media entre 1400 y 1500 Vemos que la navidad resurge Los reyes hablan de los grandes festines navideños que ofrecían El intercambio de regalos se populariza E igualmente las velas y las fogatas se vuelven más populares Sin embargo, la navidad también era una festividad solemne Que se podía orar en las iglesias Tanto la versión religiosa como la secular Ambas fiestas tenían estilos musicales muy diferentes En la iglesia había himnos Que era música sacra con letras en latín Pero cantar villancicos en el medio evo también incluía la bebida Los parranderos iban de casa en casa cantando villancicos y bebiendo poncha hasta que terminaban ebrios Navidad no era una festividad solemne Ni bíblica Ni religiosa En sus comienzos la navidad era más bien una celebración de carácter liberado y desenfrenado En el siglo XVII los protestantes estaban hartos de la forma de festejar la navidad Y decidieron que la festividad era puramente para diversión y decidieron prohibirla Pero ¿Cómo puede ser prohibida la navidad? Había una especie de rechazo a la navidad Los protestantes no querían celebrarla Y la repudiaban por ser una invención católica Algo que la iglesia católica había permitido En Inglaterra la navidad fue prohibida por un tiempo Pero no duró mucho Años más tarde vendría una versión de la navidad un poco más recatada Sin embargo la navidad también pasaría por momentos muy difíciles a comienzos del siglo XVII Pues los puritanos colonos ingleses veían esta festividad con recelo Los puritanos de Nueva Inglaterra conocían muy bien la asociación con las celebraciones paganas del sosticio de invierno Y querían evitar relacionarse con esto a toda costa Un comentarista puritano dijo que la navidad era una ofensa a la castidad Y otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en los 12 días de navidad que en todo el año Así que deseaban sacar la celebración pública de las calles Y llevarla al hogar para que girara en torno de la familia Y que fuera una reunión privada en casa Este esfuerzo fue más deliberado y exitoso en la creciente ciudad de Nueva York En aquel entonces la ciudad de Nueva York era una ciudad creciente Era cambiante y era el hervidero perfecto para nuevas ideas Clement Clark Mourke, profesor de literatura griega y oriental Tuvo una idea que cambiaría la navidad para siempre En 1882 escribió un poema de 56 líneas que tituló La visita de San Nicolás Conocida hoy en día como la víspera de navidad Y eso haría una versión más moderna y americana de la navidad Lo interesante del poema es que depuró varias tradiciones del comienzo del siglo XIX Las combinó y agregó las suyas de su propia imaginación El poema de Mour sentó un precedente y estableció el modo como se celebra la navidad El santo de Mour es el Santa Claus que conocemos hoy en día Pero, ¿de dónde se inspiró? En dos figuras navideñas legendarias del viejo mundo El primero era San Nicolás, un obispo del siglo IV Que era conocido por dejar presentes y pasó a la historia por dejarlos en medias El otro era Sinterklaas, una versión holandesa de San Nicolás Sinterklaas se había fusionado un poco con Odín, un dios pagano del Yul Y este viajaba con un caballo de ocho patas Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus tenía diferentes formas y tamaños Llegaba en un bote, a caballo, en trineo Todas estas versiones estaban presentes en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York Ambas leyendas del viejo mundo eran ricos en detalles Muchos de los cuales Mour dejó por fuera Una de las omisiones fue el compañero de Sinterklaas Un personaje bizarro, oscuro, como un demonio que castigaba a la luz En el norte de Europa había una figura demoníaca que acompañaba a San Nicolás Tenía cuernos, una larga lengua roja, cubierto de pelo con cola y pezuñas Entraba después de San Nicolás Y hay una escena en particular en la que dos niños se esconden Porque afuera está esperando Krampus Pero esa Nicolás de Mour representaba solo bondad y le añadió otros detalles Le puso traje de pieles americanas, una pipa y no lo representó como un religioso Sino como un enano alegre con ojos cátidos que cargaba a un saco lleno de juguetes para los niños de la casa Mour también agregó un trineo, pero no era jalado por un caballo Sino por ocho renos, cada uno con un nombre propio Vamos bondín, vamos danzarín, pompón y juguetón Vamos cometa, cupido, trueno y rayo El poema cautivó a los americanos del siglo XIX Y se creó una navidad que no era ni religiosa ni pagana Sino centrada en la familia En los siglos siguientes los artistas extenderían la imagen dada por Mour Pero la suya prevalecería Un aspecto interesante del poema es que los editores hicieron un cambio en la última línea En la versión original de Mour decía alegre navidad para todos y una noche buena Pero la mayoría de los editores cambió alegre por feliz Aunque el Santa de Mour era todo un icono No estaba tan parecido al Santa que conocemos hoy en día El de Mour aún no vivía en el polo norte No tenía una fábrica de juguetes ni elfos trabajando en ella No recibía las cartas de los niños y no llevaba una lista de los niños buenos y malos Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De la visión de otro neoyorquino de nombre Thomas Nast Que modificó el Santa de Mour y nos dio la versión final que pasaría de generaciones en generaciones Thomas Nast fue un gran ilustrador del siglo XIX Creó muchas de las imágenes que hoy conocemos Por ejemplo, la del asno del Partido Demócrata y el elefante del Partido Republicano La imagen del Tío Sam que todos conocemos también es creación suya Y también fue quien nos dio la imagen actual que tenemos de Santa Claus En 1862, la revista Harper's Weekly, una de las más populares Contrató a Nast para que hiciera las ilustraciones de Navidad Y decidió cambiar al enano de Mour por alguien alto y grande Se convierte en el abuelo con barba blanca Porque esa era la imagen de alguien adinerado en la época victoriana Vestía un traje rojo con ribetes blancos, botas negras, cinturón con hebilla y una pipa La imagen aportada por Nast prevaleció y cada vez fue más detallada Nast lo reinventaba cada año Él creó muchas de las cosas que asociamos con Santa Claus Por ejemplo, la lista de niños buenos y malos La casa en el polo norte Y así se afianzó la imagen de Santa Claus A mediados del siglo XIX, el árbol de Navidad, una variación de las costumbres nórdicas De llevar árboles verdes a la casa, se convirtió en el símbolo de la Navidad norteamericana Gracias a una fotografía El 23 de diciembre de 1848, la revista de Illustrated London News Publicó una imagen de la joven reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia alrededor de un árbol de Navidad Que era parte de la tradición alemana de Alberto Inglaterra quedó fascinada de inmediato Dos años después se volvió a publicar la misma imagen de la reina Victoria y el príncipe Alberto En una popular revista de Estados Unidos Con un par de alteraciones Eliminaron la corona de la reina y al príncipe le quitaron el bigote para hacerlos parecer más estadounidenses Esto con el fin de decirle a la clase media norteamericana que compraba la revista Que esta era una buena tradición para sus hogares El árbol de Navidad había llegado oficialmente a América En 1856 el presidente Franklin Pierce mandó colocar uno en la Casa Blanca Así, el Santa Claus rediseñado y amigo de los niños Y el árbol de Navidad decorado contribuyeron a transformar la Navidad La festividad que una vez fuera sinónimo de ebriedad y escándalo Ahora se celebraba en familia Sin embargo a comienzos del siglo XX La Navidad y Santa volverían a transformarse Ahora Santa era una imagen publicitaria Y la Navidad una época de bonanza para los comerciantes Los días más agitados son a mediados de diciembre Cerca de la Navidad Por eso los grandes almacenes y los centros comerciales están decorados Para transmitir un mensaje además de mostrarse agradables y atractivos a las personas Es el momento de comprar presentes ¿Por qué la Navidad se convirtió tan comercial? ¿Y por qué nosotros toleramos y festejamos eso? Hacia mediados del siglo XIX Ya las tiendas habían convertido la Navidad en algo comercial Así vendían papel de regalo Tarjetas de Navidad Decoraciones Y especialmente juguetes La primera vez que una empresa utilizó a Santa para vender Fue en 1840 Con el aspecto de un Santa irlandés que baja por las chimeneas Desde 1874 a raíz de esto Muchas empresas utilizaban la imagen de Santa para vender sus productos Había muchas que eran extrañas Una donde salía vendiendo carbón Otra zapatos O cualquier cosa Al fin y al cabo Cada uno tiene su manera de festejar esta fiesta pagana O que a la chingada Cada generación lamenta el significado actual de la Navidad Siempre quieren volver a lo que piensan que era Y eso, eso es lo gracioso del asunto Porque las tradiciones nunca son estáticas Y nunca se parecen a lo que uno se imagina que fueron antes Y que uno quiere preservar En estos tiempos el brillo de las luces navideñas y la televisión Ayuda a desaparecer el frío Y la oscuridad de las noches de invierno Así como lo hacían las fogatas hace miles de años atrás La gente crea festividades Y las tradiciones son inventadas Pero estas tienen un significado cultural Que se transmite por siglos Lo más importante es el significado intrínseco Eso que nos hace vibrar y decir Sí, esto es una tradición y es lo que quiero celebrar Amigos, recuerden que si hago estos videos No es para atacarlos a ustedes o a su fe Si ustedes son religiosos y creen en su religión Eso les debe bastar No estén jodiendo a la gente Si yo comparto esta información Es porque a mí en lo personal Como persona que no tiene religión Se me hacen muy interesantes esos temas Y sé que como yo Hay muchas personas que también lo son y piensan como yo Así que este video va dirigido hacia ellos Y si tú eres diferente como yo Suscríbete a este canal Porque te va a interesar muchísimo Y nos vamos a llevar muy bien Si no te gusta mi contenido Tampoco tienes que verla a huevo No estás obligado a hacerlo Y tampoco nos interesa que dejes tu comentario Diciendo que no estás de acuerdo Con lo que nosotros pensamos Porque realmente no te estamos pidiendo la opinión Simplemente estamos dando a conocer Una información que a otra persona Si le puede gustar Cuídense mucho amigos Yo soy Payohu Nos vemos hasta la próxima Adiós